Gracias por la invitación. Julio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días a todos y también muchas gracias por la invitación. Se viene una importante actividad, ¿no? Vaya, esas actividades van a haber en esta Expo Dinámica. Edición número, ¿cuánto es? Octava edición de la Expo Dinámica del Norte. Jueves 30, viernes 31, 1 y 2 de junio. Cuatro días de muestra estática, muestra dinámica, charlas, conferencias, que son muy importantes, ¿no? Para los productores y para el público en general. ¿Dónde va a ser esta muestra? La muestra es en el predio ferial de la Escuela Agrotecnica Ingeniero Ricardo Hueda. Estas muestras se hicieron ya ocho ediciones. En Perico, ¿no? En Ciudad Perico. De estas muestras se hicieron ocho, de las cuales siete se hicieron en la escuela con la participación y la organización de la Fundación Projujube Agropecuario, que integra también el INTA, y la Escuela Agrotecnica de Ciudad Perico. Profe, uno imagina que se hace en el colegio, en el colegio Ricardo Hueda, en Perico, y también es importante no solo para los productores para poder mostrar lo que están haciendo, lo que hacen en la provincia, sino para los alumnos que van a ir a la escuela. Es muy importante porque los chicos llegan la ciencia y la tecnología a la escuela, y otra cosa muy importante es que nosotros ponemos a nuestro alumno en contacto directo con el mundo del trabajo y con el sector socioproductivo de la provincia y del NOVA. Claro. Eso es importante. También pensando en lo que se viene para los chicos, sobre todo los que están en quinto año, ¿no? Hacer alguna experiencia laboral también, ¿por qué no? Exactamente. Nosotros venimos trabajando en varias jornadas, actividades, congresos de la institución, con el fin de ir formando, mejorando la calidad y el perfil profesional del futuro técnico agrónomo. La verdad, veo, ¿no? El cronograma, la verdad que muy pero muy completo, con diferentes charlas, con diferentes temáticas, ¿no? Bueno, para participar de las charlas ya está cerrada la inscripción. Para participar como disertante está cerrada. Hay algo importante que quiero resaltar, que este año las charlas técnicas y las conferencias para los docentes de la escuela agrotécnica, y que no sean docentes de la escuela agrotécnica, también va a dar puntaje, ¿sí? Ah, bien. Algo muy importante, que están tomadas las charlas como seminarios. Ah, bien, 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 bien. Así que, bueno... Los docentes pueden participar y, claro, y ahí tenemos... Pueden participar los docentes y, digamos, obtener un puntaje que les sirva para la calificación. Y Julio, usted pertenece al INTA, es ingeniero del INTA. Exactamente. ¿Qué importancia tiene que se haga una expodinámica en la provincia? ¿Es la octava de manera consecutiva? ¿O se hace...? Se hace cada dos años. Ah, bien. Bueno, pero digo, ¿qué importancia tiene para la provincia poder realizar este tipo de actividades? Y para nosotros, desde INTA, creemos que esto es muy importante, ya que acerca, como dijo acá el profesor, el sector público y el sector privado, sí, lo junta en este tipo de exposiciones, y a la vez está inserta en un medio que es la parte de educación, donde es muy importante... Se mezclan todo. ...que los chicos vayan teniendo contacto con el sector donde van a trabajar, y también que conozcan un poco todo lo que se hace en la provincia, ¿no? Esto es importante para conocer todas aquellas alternativas productivas que hay en la provincia, conocer la tecnología que está llegando al campo, que se acerque, que se pueda ver, y bueno, nosotros desde INTA y junto con la escuela, muy contentos, ¿no?, de participar en esta expo. Juli, ¿cómo ves, pensando lo que está pasando en nuestro país, y cómo está el sector agropecuario en nuestra provincia? Y el sector agropecuario, como en todos los lugares, tiene vaivenes, hay lugares, digamos, hay producciones que están mejor que otras, y... Pero, tío, ¿se está sintiendo la crisis? Y... También depende. Está complicado, en algunas cosas para algunas producciones y para otras no tanto, igual el sector productivo siempre está avanzando, se está constantemente produciendo, y es algo que no se puede fregar, entonces, crisis más o crisis menos, en algún momento, tiene que seguir adelante, se restringen algunas cosas y en otras se está mejor, digamos, pero se sigue adelante. Profe, el tema de los stands dentro de este taller, de estas cosas que se van a realizar, estas actividades que se van a realizar, ¿cómo se han armado? Digo, ¿se puede todavía incorporar algún stand? Exactamente, los stands aproximadamente van a ser como 100 stands estáticos, y todavía las personas, o empresas, o productores que deseen participar con algún tipo de microemprendimiento, tengamos en cuenta, pueden hacerlo todavía, dirigirse al colegio, al 4916234, y también, también están, estamos teniendo la participación muy activa de los artesanos, de emprendedores, ¿sí?, que tienen su proyecto y que están trabajando, así que es muy importante mostrar la matriz productiva de Jujuy, este... Y yo también quiero resaltar que es la única escuela agrotécnica de Argentina, una escuela estatal que organiza una expo dinámica de estas dimensiones, con fuerte relación con el sector socioproductivo privado de la provincia. Podemos decir, ¿no?, que es una de las muestras más grandes de lo que es el noroeste. Así es, hay muestras en el norte argentino, pero nos diferencia porque nosotros tenemos la estática y también tenemos un fuerte trabajo en lo que es la dinámica de la muestra. Además, es importante, me parece, ¿no?, y es una buena oportunidad para que participe toda la familia. ¿Cómo va a ser la entrada? ¿Tiene algún valor? Sí, la entrada es, tiene un costo de 30 pesos, bien accesible, teniendo en cuenta la situación económica. Como dije recién, no solo está destinada la expo dinámica para el productor agropecuario, sino también para el público, la familia, puesto que van a participar los municipios y cada municipio va a llevar su espectáculo, su cultura, su gastronomía. Eso es muy importante. ¿Charlas sobre qué va a haber, Julio, profe? ¿Sobre qué va a haber charlas? En realidad, dentro de la dinámica se han organizado otros eventos. Uno de estos son charlas, charlas técnicas. Tenés charlas técnicas referentes al tema de tabaco, al tema de agricultura familiar. Después tenés mesas de discusión, donde también está el tema tabaco, caña de azúcar. Y también hay un sector que es la dinámica, que se va realizando todos los días en horario de 2 a 16. Y se van a mostrar, por ejemplo, el trasplante de tabaco con piloto automático, con los tractores. Se va a mostrar cómo trabajan los drones, que hacen pulverizaciones y mediciones. ¿Vos sabés que, cuando leí un poco las charlas, decía la utilización de drones? Digo, ¿cómo ha avanzado todo? Que ahora también podemos utilizar los drones para... Sí, sí. En el campo los drones tienen muchas aplicaciones, algunos para hacer mediciones dentro de los mismos predios, y algunos también para hacer algunos trabajos, como por ejemplo aplicaciones de insecticidas, herbicidas, de foliantes, que se están usando en tabaco. Y es bueno que la gente vaya conociendo qué aplicaciones tiene, qué posibilidades, qué limitantes tiene. Y es lo que se va a mostrar en la muestra. El productor jujeño, obviamente que hay que actualizarse constantemente, digo, pero esto de la utilización de drones, de comenzar a utilizar más maquinaria que mano de obra, ¿se ve también en la producción de Jujuy? La producción de Jujuy, digamos, no es ajena a ninguna otra, y siempre está incorporando tecnología, sobre todo en el sector tabacalero y cañero. Se incorpora tecnología constantemente, así que es algo que ya se viene usando, y la idea es difundir aún más estas herramientas, ¿no? Como vos decías, ¿no? Difundir quizás no llega a todos los lugares, o no se conoce en profundidad en todos los lugares. Exactamente. Y creo que ahí va dirigida la pregunta, Nico. ¿Cómo estamos a nivel país en Jujuy o a nivel, no sé, mundial? Acerca de llevar tecnología al campo, tenemos productores de punta, que incorporan mucha tecnología, y tenemos productores más pequeños, pero también que incorporan algo de tecnología. En este caso, la muestra también sirve para acercar empresas de servicios, que son las que tienen estos drones, que pueden llegar también a hacerse conocer en el medio, lo que genera todo una relación de contactos donde se va haciendo más fácil la producción, ¿no? Estamos haciendo referencia a la octava expodinámica que se viene durante el jueves a domingo de esta semana, del 30 al 2. Cuando hablamos de dinámica, ¿a qué hacemos referencia? Porque uno dice expodinámica. ¿A qué se refiere con dinámica? Justamente se va a mostrar en el campo la aplicación de estas herramientas, como yo te decía. Se van a hacer dinámicas, sería la parte móvil, lo que se muestra, lo práctico dentro del campo. No nos quedamos solamente con la teoría, sino también vamos a poder ver a las personas en acción. Ahí está. Está bueno. Profe, respecto a la parte educativa, ¿cómo están? ¿Cómo están viendo ustedes la parte agropecuaria en la provincia? Ustedes tienen, la escuela Ricardo Hueda siempre tiene incidencia o por lo menos tiene trabajo dentro de la parte agropecuaria. Los chicos por lo menos pueden capacitarse para los que se vienen para el futuro, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos realizando ya siete ediciones de la expodinámica en los campos, en el predio ferial de la escuela agropecuaria. Y consideramos muy importante que la provincia, que la provincia de Jujuy comience a trabajar para mejorar la calidad productiva y la cantidad de producción. Empezar a trabajar con quienes van a ser los futuros técnicos agrónomos, los futuros ingenieros agrónomos. Y vemos que tiene que haber una vinculación muy estrecha, sector educativo en educación agropecuaria y producción agropecuaria. Llámese Ministerio de Educación y Ministerio de Producción para formar y concientizar a nuestros alumnos en una producción sustentable y razonable en cuanto al manejo de agroquímicos y demás. La escuela agropecuaria tiene netamente un campo, digamos, todo referido a lo agroindustrial, ¿no? Así es. Nosotros actualmente contamos con 40 hectáreas de campo, que los chicos trabajan en la parte pecuaria, agrícola y forestal. No sé si se está trabajando en coordinación con las otras escuelas agrotecnicas de la provincia. Sí. Nosotros siempre hacemos intercambio con escuelas agrotécnicas, no solo de la provincia, sino con Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Tal el caso que para el acto de inauguración y el Expo Dinámica nos van a visitar escuelas técnicas y agrotécnicas de Abrapampa, Maimara, Palpala, San Pedro. Así que... Para que todos puedan tener esa oportunidad, ¿no? De conocer... Exactamente. Esa es la idea. Profe, ¿podemos volver a repetir, Julio, desde cuándo hasta cuándo va a ser la Expo Dinámica? Bueno, como les decíamos, la muestra va a ser a partir de jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días va a haber charlas, temáticas, mesas de discusión y también va a haber dinámicas. ¿En dónde va a ser? En el predio ferial de la Escuela Agrotécnica, Avenida Plinio, Zavala, Sin Número, Ciudad Perico. Así que esperamos a todo el público. Y el acto inaugural es este jueves a horas 11. A las 11 de la mañana. ¿Y a qué hora empiezan todos los días las muestras? De 9 a 19 horas. Ah, bien. Bien, bien, completito. De 9 a 19 horas. Exactamente. Profe, Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que pase desde el jueves hasta el domingo en esta octava edición de la Expo Dinámica. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también.